Música Amigos, martes otra vez aquí en SDP Noticias, gracias por estar con nosotros una vez más. Hoy es martes de tecnología, quédense para ver qué hay. Música El gobierno federal confirmó la muerte del líder templario Enrique Quique Plancarte a manos de elementos de la Secretaría de Marina, a través del área de comunicación social de la Secretaría de Gobernación detalló que el presunto delincuente fue abatido tras un enfrentamiento con elementos de la CEMAR hace algunas horas en el municipio de Colón, a 20 minutos de la capital de Querétaro. Yo estuve en Querétaro y jamás había oído de algo Colón. Yo también no. En la vida. Así mismo se informó que en breve se ofrecerán más detalles sobre los hechos mientras el gobierno federal se coordina con las autoridades correspondientes. A ver, alto mundo, alto, déjenme bajo. Soy yo o alguien más B que agarraron al borrego Nava aquí. Yo creo que deben de verificar la muerte del Kikuchín porque esa gente tiende a resucitar. Y no lo digo yo. Eso lo dijo Mireles sobre el presunto abatimiento de Enrique Quique Plancarte. José Manuel Mireles exigió al gobierno federal la comprobación de la identidad del templario mediante pruebas de ADN. Más o menos lo que hicieron con el Mochabrejas. El Mochabrejas, el chapo. El Mochabrejas que venía al caso. El acuerdo con el gobierno federal es la identificación con pruebas de ADN. Mientras nos comprueban a nosotros, con eso no hay problema, dijo el líder de las autodefensas de Tepalcatepec. Ay, lo dije lento pero bien. En entrevista con la primera emisión de Noticias MBS, mencionó que desde que se enteraron del presunto abatimiento se han mantenido alertas por si los caballeros templarios tienen una respuesta armada. Reiteró que de comprobarse el abatimiento de este y de otros jefes templarios con pruebas de ADN, los grupos de autodefensa están dispuestos a desarmarse. De las 31 autodefensas, por lo menos 4 ya decidieron bajar las armas, pues la guerra ya se acabó. Mireles Valverde reconoció el trabajo del gobierno federal en Tierra Caliente, pues tras 12 años de abandonos y han visto cambios en la región, un paso positivo de la estrategia empleada en Michoacán fue la toma del puerto de Lázaro Cárdenas y los operativos contra la extracción ilegal de minerales para el mercado chino. Se espera que a lo largo de hoy la Secretaría de Gobernación confirme su identidad. Y después de todo esto, la hija de Enrique, o Quique Plancarte, compartió a través de redes sociales su reacción ante la posible muerte del líder de los caballeros templarios. Nadie es eterno en el mundo. Dios es perfecto y no se equivoca. Las cosas pasan por algo y siempre con la frente en alto. Aquellos que no comprendan el dolor y solo fomentan más violencia, que Dios los bendiga. Escribió Melisa, la princesa de la banda. En entrevista con Univision, la cantante de música grupera protestó porque de su padre solo se resaltaban las cosas malas y nadie tomaba en cuenta las miles de cosas buenas. Bueno, pues, solo ellos sabrán que... La noche de lunes comenzaron a circular versiones sobre la muerte del segundo de los templarios en el municipio de Colón, Querétaro. Y pues bueno, se está verificando la identidad de Enrique Plancarte, presumiblemente abatido, escribió la Secretaría de Gobernación. Hasta el momento no se ha confirmado oficialmente la muerte del narcotraficante. Seguiremos informando. En otras noticias, la casa encuestadora Covarrubias y Asociados realizó una encuesta para medir el escenario electoral del proceso interno del Partido Acción Nacional. En ella, la alianza opositora a Gustavo Madero, la conformada por Ernesto Cordero y Juan Manuel Oliva, lidera significativamente las preferencias de ocho variables con connotación claramente positiva. Cambio, futuro, honestidad, esperanza, cercanía, experiencia, valores y liderazgo. A Ernesto Cordero se le identifica más que a Madero en cuatro de ellas, que son el cambio, el futuro, la honestidad y la esperanza. Mientras que a Madero se le otorga más experiencia y en las restantes tres no hay diferencia significativa entre ambos. En las dos negativas, corrupción y miedo, se identifica mayormente a Madero. Sin embargo, hay cerca de una cuarta parte que manifiesta que ninguno y en estas variables la no información se dispara con respecto a las demás. Hay 39.222 personas en la Secretaría de Educación Pública que pese a cobrar un salario, nadie sabe qué hacen ni dónde están. Como dice Maussan, nadie hace nada. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía realizó un censo escolar que se presentó este lunes, el cual también arroja que en la nómina de la dependencia hay 30.695 maestros comisionados o con licencia. Son 39.222 que no sabemos dónde están y que pueden sumarse a gente que esté cobrando dinero y desempeñando una función distinta a la de grupo. O sea que la cantidad la sabremos cuando analicemos claramente a qué tipo de licencia o comisión corresponden los 30.000 así como los 39.222 que desconocemos su origen con la verificación escuela por escuela para saber dónde están, indicó el titular de la CEP, Emilio Choifet, la criptonita del Baester. Al dar a conocer por primera vez que en México hay 978.188 maestros que dan clases en las escuelas públicas y privadas de educación básica, el funcionario federal advirtió a los maestros que no se censaron que existe la posibilidad de que se queden fuera de la nómina. De acuerdo con el informe, además de los aviadores y comisionados, existen 113.259 personas ubicadas en otro centro de trabajo y otros 114.998 que ya se jubilaron, se retiraron o fallecieron. En conferencia de prensa, Eduardo Sojo, presidente del Inegi, explicó que en total se trata del 13% de las plazas magisteriales en centros de trabajo que no tienen sustento o no deben estar en las bases de datos. El 90% de las escuelas o centros de trabajo fue censado con un 99.6% de porcentaje de respuesta. Choyfet apuntó que los maestros y trabajadores de la educación que están fuera del censo serán sacados de la nómina magisterial. Bueno, yo nada más les puedo decir, si quieren vayan a ver las listas del CENTE, ahí van a encontrar a casi todos. O puede que sean algunos diputados o senadores o algunos funcionarios públicos con dos o más plazas de 40 horas a la semana cada una. Súmenle, por favor, súmenle. No se hagan los que la Virgen les habla. Una noticia triste para muchos de ustedes, así que tomen asiento, prepárense, por favor, agárrense. Porque algo que distingue la fase Z de Dragon Ball son sus secuencias de acción e impresionantes peleas y así. Y son pocos los episodios donde no se ven explosiones y poderes sobrenaturales y varios litros y litros de sangre, ¿no? Eso es lo que les gusta a los fans alrededor del mundo. Pero ya no le agrada al creador de la obra, Akira Toriyama. Seguramente se acercó a Dios. Y ya vio que lo que hacía era una completa herejía. Totalmente. Todas esas cosas son del diablo. El autor reveló que desde que terminó de escribir y dibujar la saga de Boo... ¿Sí es Boo? Ajá. Perdió todo el interés en hacer algunas historias de peleas. La gran pelea en Kai es el sublime enfrentamiento con Majin Boo. ¿Quién carajos es ese? El personaje que se escuchaba en el grupo. Y él también fue el enemigo final en el manga de Dragon Ball. Es completo, fuerte y muy persistente. Fue una batalla repetitiva y violenta incluso para mí que dibujé el manga. Llegué a odiar el continuar con la lucha. Ahora soy un hombre viejo, con la presión alta y gusto por los alimentos suaves. No voy a dibujar este tipo de peleas de nuevo. De hecho, perdí el deseo de dibujar mangas de peleas desde ese momento. Fueron sus palabras en la presentación de la saga de Boo para Dragon Ball Z Kai. Lo anterior puede tomarse como indicativo de... Si existe una continuación para la franquicia, esta no contaría con el trabajo de Toriyama. O de ser así, se explorarían otros temas más allá del combate. Mencionó que le gustaría profundizar en personajes menos importantes y que disfrutaba mucho dibujar... Escenas de Mr. Satán o Mr. Satan. Mr. Satán, ¿y qué dices Mr. Satán? Bueno, de él. Adjudicándose la victoria. Tal vez esa es la razón del cambio para un ambiente de comedia para la más reciente película. La batalla de los dioses. A mí mi mamá siempre me decía que esas caricaturas eran en el diablo. Y nunca me dejaba verlas. Ni esa, ni Sailor Moon, ni... Todas esas que eran como animes raras. Nunca las vi. Y si me veía viendo que por qué había niñas que tuvieran tanta violencia en su vida. Por eso soy así. Pero bueno, ustedes pueden juntar todas esas famosas esferas de las que tanto hablan en la caricatura o anime o como se llamen. Y pedir por que el creador vuelva y todos sean felices. De acuerdo a un documento de Facebook enviado a la US Securities and Exchange Commission. Mark Zuckerberg tuvo en 2013 un salario anual de un solo dólar. Bueno, de solo un dólar. Porque así se entienden muchas cosas y se hacen los chismes. De solo un dólar. Lejos de ser sinónimo de escasez. Esta decisión suele significar que la empresa en cuestión está definitivamente en las grandes ligas. Otros líderes del mundo de la tecnología que se han bajado a su salario al mínimo. Han sido Steve Jobs, Sergey Brin y Larry Page. Estos dos últimos fundadores de Google. En 2012 Mark Zuckerberg tuvo un salario total de 503.205 dólares. Su fortuna se calcula actualmente en 27 mil millones de dólares. Y tiene el 61.6% del poder de voto en la compañía. Lo que lo hace capaz de tomar decisiones tales como las últimas grandes compras de Facebook. Que fue Whatsapp por 19 mil millones. ¿Cómo vendes Whatsapp algo que nadie paga por él o pagas 10 pesos? En 19 mil millones de dólares. Y Oculus VR por 2 mil millones. ¿Qué rayos es Oculus VR? No tengo ni idea. Investíguenlo por mí. ¿Qué? En el sitio web la aplicación Mis Cuentas. Con la cual los contribuyentes pueden emitir facturas desde su teléfono o computadora. A través de su cuenta de Twitter, arroba SAT MX. El organismo informa que Mis Cuentas es una aplicación que permite generar facturas válidas y legítimas ante el SAT. De manera fácil y sin costo alguno. Con esta aplicación el contribuyente podrá llevar un registro de los gastos e ingresos que declara. Generar facturas electrónicas a sus clientes y consultar las que reciba de proveedores. Asimismo refiere que la aplicación está dirigida a profesionistas que emiten facturas por sus servicios. A personas inscritas en el régimen de incorporación fiscal. A personas que tienen una actividad empresarial o bien para aquellas que obtienen ingresos por arrendamiento. El SAT agrega que para hacer uso del sistema. Los contribuyentes solo deben ingresar con su registro federal de contribuyentes. O sea su RFC. Y contraseña del SAT. Posteriormente deben proporcionar el tipo de régimen. Elegir el comprobante que va a emitir. Ingresar el RFC de su cliente. El concepto de la venta. Y después el costo e impuestos. Bravo. Bravo por todos ustedes. Esta mujer que ven aquí. Así toda enfurecida, loca, desquiciada. Se sentó sobre su novio después de derribarlo. Y lo mató clavándole en el rostro sus tacones de aguja al menos 25 veces. Lo dijo el fiscal el lunes a los jurados. Así es. Aunque no lo crean, hombres. Las mujeres por algo les pedimos que vayan y nos compren tacones. Así que aguas. El abogado de Ana Trujillo, como se llama esta mujer. La mujer afirmó que fue ella la víctima del ataque. La pobre mujer incomprendida. Y que se defendió de su agresivo novio. Alf Stefan Anderson, de 59 años. Y según ella, usando la única arma que tenía en la mano. O sea, su tacón. El lunes comenzaron los testimonios en el juicio por el homicidio a Trujillo. El fiscal dijo que Trujillo mató a Anderson, profesor e investigador de la Universidad de Houston, durante una pelea en el apartamento de él en junio. Trujillo está en libertad con una fianza de 100 mil dólares. Ay, ¿pues qué hacía esa Trujillo? ¿Haber tenido para pagar 100 mil? Durante las declaraciones iniciales, la fiscal Sara Mikkelson dijo que Trujillo tenía antecedentes de ira y agresividad en su contenciosa relación con Anderson, nacido en Suecia y ciudadano estadounidense. Mikkelson dijo que a principios de junio, Anderson y Trujillo, de 45 años y oriunda de México, se habían reconciliado. La fiscal dijo que Anderson era una persona tranquila y que Trujillo es irascible. La noche de los hechos, la pareja había salido a echarse unas cubabies. Y antes de regresar al departamento de Anderson, Mikkelson dijo que Trujillo se enfureció tras llegar a la casa y los dos comenzaron a discutir. Mikkelson dijo a los jurados que durante la confrontación, Anderson fue lesionado y cayó al suelo de espaldas. Entonces Trujillo se le sentó encima, así, y lo golpeó repetidamente con su zapato en la cara hasta darle cuello. Aparte fue con un tacón de aguja. De lo único que podemos estar seguros en este caso es que Ana Trujillo no fue la víctima. Ana Trujillo golpeó a Stefan Anderson 25 veces con el tacón de su zapato mientras estaba en el suelo y se desangró, dijo Mikkelson. John Carroll, abogado de Trujillo, dijo que Anderson era un alcohólico que se ponía violento con Trujillo. Agregó que la noche de la muerte de Anderson, Trujillo planeaba dejarlo para irse a casa de otra persona. Pero Anderson la lanzó contra una pared, la agarró por la fuerza y entonces la estrelló contra un sofá. Rosemary Gómez, la taxista que llevó a Trujillo y Anderson al departamento la noche de los hechos, declaró a los jurados que los había recogido en un bar de Houston. Gómez dijo que durante el corto trayecto al apartamento, Gómez dijo que Anderson estaba avergonzado por el comportamiento de Trujillo. Gómez declaró que estaba tan preocupada y mortificada como las abuelitas por Anderson, que se bajó del taxi, le sostuvo las manos a Anderson y rezó por él. Así que cuidado, hombres. Cuando les digamos que queremos tacones, no los compren de aguja. Solo comprenlos. Bueno amigos, espero que no les haya aburrido mucho el noticiero. Estas notas son muy importantes, así que tenía que informarlos. No se olviden de darle like al video, de compartirlo, de suscribirse y darme follow en Twitter, arroba no me a mi blue. Los amo mucho.